¡Hola, cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Bosque de Caledón para hacer un logro pionero muy sencillito que me habéis pedido y que bueno, esta mañana, como lo hice en un momento súper rápido, me quedé con las ganas de subirlo entero para mostraros el camino y cómo se hace, porque ya me habéis preguntado y bueno, ya lo tenía ahí en la libretita. Desde el punto de ruta de Falias, vamos a ir por aquí, que es donde está la aldea. Primero vamos a matar a todas las ranitas y luego os explico cómo podéis abrir la puerta, ¿vale? Porque yo esta mañana os dije que era matando al Bosque, pero no, mentí como una bellaca. Hay que hacer una cosita antes de entrar. Déjeme toser libremente. Bien, una vez que la... ¿Y usted? ¿También se muere? Vale. Una vez que están muertos, ¿veis aquí este gong? Pues cogemos una roca y la lanzamos contra eso. Vale. Ya podemos entrar. Os aconsejo mejor que paséis de todos los bosses que haya por ahí y de todos los enemigos. Ahora. Y vayáis directamente a donde están las lágrimas que os enseño. Es a la derecha, ¿vale? Seguimos hacia la derecha. Y ya, todo al fondo. Vale. Una vez llegamos a la zona esta de aquí, debajo de la montura, tenemos una roca con rostro y tiene los ojos iluminados. Tenemos que recrear esos ojos con estas lágrimas encima de las hojas. Lo que no recuerdo si era primero el ojo derecho o el izquierdo, pero bueno, vamos a probar. Y si no es uno, será otro. No pasa nada. Se tienen que encender, si hacemos lo correcto, se tienen que encender cuatro antorchas. Las dos que hay en la puerta, más dos que hay en el otro lado de la roca, ¿vale? Ahora que se entiende todo, vamos a ver si era esta combinación. Oh, estoy equivocada. A ver, que no veo. Vale, pues es la combinación de la izquierda, ¿vale? Los ojos de la izquierda, o sea que... Esto lo quito. Esto lo quito. A ver un momento porque no lo veo bien. Son tres para allá. Este... ¿Cuál hay que está molestando? Este... Ese, ese... ¡Ah, no! Coño, si ya se ha encendido la antorcha. Yo estoy ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa, no? Está... Está la antorcha encendida. Está bien. Lo hemos hecho bien ahora. ¡Yees! Un aplauso. Pues ahora vamos a hacer el ojo de la derecha. Así que... Dos ahí delante. Vamos a ver esta. Dos delante, una en medio y tres detrás. Una en medio y tres detrás. Perfecto. Ya se ha encendido la segunda antorcha. Bien. Ahora... Tenemos que hacer el ojo de la izquierda. Entonces son dos delante. Esto va aquí. Esto es uno. A ver, espérate. Para acá. Aquí vas tú. Tú aquí no vas. Tú vas aquí. Tres... Uno, dos... Ah, sobras tú. Ven aquí. ¿Ya? Bien. La tercera antorcha. ¿Veis? Y ahora vamos por la siguiente. Son... Aquí no hay nada. Esta tampoco. Fuera. Tú vas aquí. Y tú... Fuera. Bien. Pues ya está. Y este es el final. Ya tenéis el cofre. Podéis coger la floresa si estáis haciendo algún otro logro. Y ya estamos. Así de muy sencillito, ¿verdad? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. 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 Gracias.